Y arranquen pa', arranquen pa', y arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa', arranquen pa', y arranquen pa', arranquen pa', y arranquen pa', arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa' Y arranquen pa', arranquen pa', arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa', arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa', arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa', arranquen pa' Y arranquen pa'